Elba Gómez tiene hijos en edad escolar, es consejera de estudiantes y está de acuerdo con la ley firmada por el gobernador Jerry Brown contra el acoso sexual cibernético, un problema que va en aumento. De acuerdo con la Academia Americana de Pediatría, el 20% de los adolescentes ha compartido con otros jóvenes por lo menos un mensaje sexual o sexting. Quizás eso puede detener a muchos de tomar esa decisión de subir cosas inapropiadas o que van a dañar a otra persona. La ley contempla la expulsión de estudiantes a los que se les encuentre compartiendo y difundiendo de manera digital videos o fotos sexuales y explícitos con el fin de ridiculizar, acosar o humillar a alguien, ya sea por la manera como luce su orientación sexual o etnicidad, que son los grupos más vulnerables. La hija de Elba cursa el grado 12 y fue víctima de bullying. Sí es cruel y la cosa es que a veces los bullies piensan o dicen que es un chiste, pero en realidad no es chiste. Empiezan a tener síntomas psicológicos como la depresión, la ansiedad abrumadora, no pueden dormir en la noche, bajan sus calificaciones, ya no se relacionan con los demás niños y lo que es peor están pensando todo el tiempo cómo suicidarse. Para los expertos, este problema ha convertido al suicidio en la tercera causa de muerte entre jóvenes y adolescentes. La Universidad de Yale encontró que los jóvenes víctimas de acoso tienden a pensar en el suicidio entre dos y nueve veces más que otros jóvenes. También otro estudio encontró que 4.400 jóvenes se suicidan cada año. Y la comunidad hispana es parte de ese drama. Según estadísticas, se ha encontrado que el 26% de los adolescentes hispanos sufren de acoso. Pero las redes sociales no solo se han convertido en un instrumento del ciberbullying, también un instrumento para que sus víctimas, antes de quitarse la vida, lo publiquen en sus páginas, como se ha visto ya en varios casos. En Los Ángeles, Liliana Escalante, Univisión.